y ofreciendo esta santa eucaristía para que Dios compense todos sus sacrificios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que el Dios de la vida, del amor y de la misericordia que en Cristo Jesús se nos ha revelado como el Dios de la entrega esté hoy con todos ustedes hermanos y hermanas es importante reconocer las faltas contra Dios y también contra el prójimo pero especialmente hoy acentuamos las faltas contra la madre las veces que hemos sido hijos rebeldes que hemos descalificado o despreciado la voz de la mamá que no la hemos escuchado, que no la hemos considerado que no la hemos valorado en su adultez, en su madurez y que tal vez la hemos incluso abandonado pidamos perdón a Dios por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Piedad Señor, piedad He pecado contra ti He pecado contra ti Cristo de piedad He pecado contra ti He pecado contra ti Cristo de piedad Cristo de piedad Con tu sangre Señor Con tu sangre 전�uvontemente Lávame, сред Dic resistant póngame, trailad Porque soy un pecado La vávee, levame, lávame, lávame, lávame Porque soy un pecado Lávame, 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 lávame Glorifiquemos, queridos hermanos y hermanas, a nuestro Señor. Gloria, gloria en las alturas, y en la tierra a paz. A las almas puras, de buena voluntad. A las almas puras, de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al Rey de los cielos, Padre poderoso. Y a su único Hijo, Cordero glorioso. Tú, sólo eres santo. Tú, sólo el Altísimo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria, gloria en las alturas, y en la tierra a paz. A las almas puras, de buena voluntad. A las almas puras, de buena voluntad. A las almas puras, de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso, Concédenos. Concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría. En honor del Señor resucitado. Para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, dispongámonos a recibir con alegría la Palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro en casa del centurión Cornelio, salió éste a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje. Pero Pedro lo alzó diciendo, Levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra y dijo, Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro cuando descendió de Espíritu Santo sobre todos los que le escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los paganos. Pedro añadió, ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios. 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 El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad a favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Dios. Aclama, Señor, tierra entera. Griten, victoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. 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 Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que les he oído en mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Yo soy quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos da una maravillosa oportunidad para reflexionar en su amor. Para reflexionar en su esencia. En lo que lo identifica y lo caracteriza y lo define como tal. Hemos escuchado tantas veces hablar de esto, del amor de Dios. Y muchas veces hemos creído que ya lo entendemos, que ya lo comprendemos y que ya somos afines a Él. Y incluso hasta podríamos decir, hombre, no me hables de amor, que yo sé mucho de amor, dice la gente. Pero realmente el verdadero amor que Dios nos está pidiendo implica que cada uno de nosotros se abra verdaderamente al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo venga y obre en el corazón, en el alma, en la mente, en el espíritu de cada uno de nosotros para que nos vaya disponiendo a la verdad de un amor que no está expresado simplemente ni por sentimentalismos, ni por expresiones superficiales, ni por conveniencias sociales, sino que es expresión de vida. Es que cuando el apóstol Pablo dice, es que en Él somos, nos movemos y existimos, está verdaderamente retomando el hecho de que Dios es amor, como dice San Juan, y sólo el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en Él. No podemos vivir fuera del amor de Dios, ni podemos permitir, de alguna forma, que otra realidad pueda darnos vida o sentido a la vida. El ser humano ha sido creado, dice San Agustín, por el amor, ha sido creado en el amor y por el amor y nada ni nadie le puede llenar sino solamente Dios y sólo Dios le basta, sólo Dios le es suficiente. Y creo que San Agustín es muy acertado porque comprender la naturaleza humana como una naturaleza creada en el amor, por el amor, para el amor, podría ayudarnos a comprender que cada vez que nosotros renegamos del amor, le damos la espalda al amor, actuamos contrario al amor, eso está afectando nuestra humanidad, está afectando nuestra esencia. El que ha sido creado en el amor, por el amor y para el amor, cuando se da al desamor, pues está hiriéndose, maltratándose, se está sometiendo a una realidad que le minimiza, que le apoca, que le reduce, que le niega, está renegando de su esencia fundamental para agredirse a sí mismo. Y en este sentido debemos comprender que entonces ni el ambiente del hombre, ni el mundo del hombre, ni la realidad del hombre, ni las relaciones del hombre, ni absolutamente nada de lo que implica al hombre, podría tener sentido sino dentro del amor. Fuera del amor todo es absolutamente imposible, invivible y todo, la atmósfera, el ambiente, absolutamente todo se convertiría en un ambiente agresivo para el ser humano. ¿Qué define el ser humano? Pues el amor lo define, entonces el amor no es simplemente sentimentalismo, ya vamos entendiendo, el amor no es simplemente poesía, el amor no es simplemente, no quiere decir que no lo sea, no quiero hacer reduccionismo, ni hacer expresiones ridiculizantes absolutamente de nada, ni siquiera quiero hablar y ridiculizar, ni las canciones, ni los poemas, ni las actitudes románticas de los seres humanos. Pero también quiero depurar la visión de un amor falso, de un amor puramente hedonista, de un amor puramente compensatorio, de un amor que simplemente se quedan las trivialidades humanas y en los sentimentalismos humanos. Cuando estamos hablando del amor, de este amor que Dios nos da, es un amor esencial, es un amor que nace de las entrañas, el ser humano ha sido gestado en el amor, es decir, el ser humano procede de Dios amor, toda la creación ha sido elaborada en el amor, por eso la creación vive en la armonía, porque vivir en el amor es vivir en la armonía, es decir, vivir en acuerdo, vivir en unidad, vivir en complementación, en complementariedad, en comunicación, permanente los unos hacia los otros, en capacidad de recepción y capacidad de entrega. Es que el amor implica todos esos movimientos de un ser verdadero, un ser que no se resiste, sino que se da, por eso toda la creación está permanentemente recibiendo todas las bondades de todos los otros donantes que en la creación se dan, pero al mismo tiempo están ofreciéndose. Usted nunca va a encontrar un árbol que se trague su propio fruto, que se lo coma y que se resista a brindárselo a las demás criaturas, al contrario, se ofrece, todo el que tiene hambre viene, come de él y se sacia. Ese es el sentido, todos estamos llamados precisamente a dar un fruto y ese fruto no se puede morir en nosotros. Así es, el amor en el que yo vivo y el amor que me da forma, el amor que me constituye, ese amor que me realiza, me obliga, me llama a dar un fruto y un fruto bueno, no aquello a lo que se refirió Jesús de un fruto amargo, de amarguras y de malos propósitos, no, sino un fruto bueno. El que se decide amar, pues obviamente tiene que amar, por eso yo no entiendo cuando hay personas que deciden optar por una experiencia de amor de pareja o de amor de familia, yendo un poco más allá de su exclusividad y de su egoísmo literal para comenzar a hablar de una experiencia de amor de donación, de amor de entrega. Entonces no puedo comprender cómo quieren vivir en el amor, quieren vivir el amor, pero no quieren amarse efectivamente, sino vivir mediocremente relaciones que mediadas por su egoísmo y su pecado personal llegan a ser un desastre, una tragedia, un fracaso, una frustración absolutamente para todos los que tenían una expectativa en esa realización de convivencia en el amor verdadero. Entonces entendamos claramente que el amor todavía es una experiencia en la que hay que ahondar muchísimo más, pero para poder ahondar en el amor hay que ahondar en Dios, porque no se puede entender el amor sin Dios. Hay gente que habla de amor sin Dios, el amor sin Dios no existe, porque Dios es amor, Dios es la esencia del amor, la esencia de la esencia, es decir, sin amor, sin Dios no existe el amor, porque Dios es amor. Donde está el amor está Dios, donde no está el amor no está Dios, porque Dios no puede vivir en el desamor. El ser humano creado por el amor se forma en el amor, vive en el amor, se constituye en el amor, se equilibra en el amor, se sana en el amor, en el amor tiene vida, en el amor tiene esperanza, en el amor tiene sueños, tiene ilusiones, en el amor celebra alegrías, gozos, en el amor también celebra sacrificios y lo hace por el mismo amor. Ese amor constituye entonces una esencia de la vida. Yo recuerdo y quiero confiarles algo que me sucedió hace muchísimos años, cuando era joven ya en búsqueda de Dios. Alguna oportunidad yo tenía un sentimiento encontrado, un sentimiento muy fuerte, que yo no entendía por qué era, pero era una especie de dolor interior que yo no podía comprender y que me causaba un cierto sentimiento como de indignación en ciertos momentos, como cuando usted dice me crece como, no sé, como una violencia interior. Yo no entendía qué era eso y no me entendía a mí mismo y de alguna manera en esas épocas tempranas me juzgaba un poco a mí mismo pensando qué malo eres, Fernando, por tener esos sentimientos. Y comencé a orarle al Señor y a pedirle al Señor, ¿por qué no me muestras qué me pasa? Señor, ¿por qué no me muestras? Porque no quiero vivir así, no quiero vivir en esa confusión. Muéstrame qué hay en mí, qué está haciendo violencia en mí. Y le dediqué un retiro al Señor para suplicarle sobre esta intención. En ese retiro de silencio todo un día íbamos en un grupo de amigos, nos fuimos a un lugar, a un paraje hermosísimo. Y en ese día de silencio, de retiro y de oración de Dios conmigo y yo con Él, en un momento determinado en que yo estaba contemplando la naturaleza y en el silencio, no le voy a decir que tuve una visión, pero sí tuve una reflexión interior en la que pude visualizar algo que nunca había visto. Vi un niño llorando en el vientre de su madre. Era una cavidad rojiza y yo pienso que era el vientre de su madre porque era un niño que estaba en actitud fetal, pero lo que me impactó del niño es que el niño estaba llorando, llorando. Y a mí me impactó mucho eso, entonces yo le pregunté a Dios, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Quién es? Y me dice, ese eres tú. Y más me sorprende, entonces le digo yo, ¿y por qué? ¿Por qué eso? Y me dice, porque tú no querías nacer. Y yo, ¿y por qué no quería nacer, Señor? Y me dice, porque te resistías a nacer en medio del desamor que escuchabas o que sentías o que percibías. No podemos negar indudablemente que el niño, aún estando en el vientre de su madre, tiene una altísima percepción de toda la realidad de su entorno. Y parece ser que no fueron los mejores días. Tal vez para mi madre esos días. De hecho, yo salí de ahí, de esa experiencia, a preguntarle a mi madre, ¿cómo fue tu embarazo? Cuando, conmigo. Y me dice, seis de los ocho meses que estuviste en mi vientre, porque yo nací ocho vecino, seis de los ocho meses que estuviste en mi vientre, tuve que estar acostada con amenaza de aborto, con los pies hacia arriba. No entré en detalles de preguntar e indagar algo que tal vez podría ser muy incómodo, muy doloroso, pero que tal vez me llevaría a la suposición de todo el miedo, de todo lo que podría haber sucedido. En un contexto en el que yo no juzgo que las personas seamos malas, pero que tal vez nos dejamos llevar por una bruma y por una realidad en la que nos hacemos daño. ¿Cuántas veces peleamos al lado de la madre que está esperando? Alegamos, gritamos, nos tratamos mal, nos olvidamos de ese acontecimiento tan majestuoso y cargamos a la madre en el momento, en el tiempo de su embarazo con cargas inútiles, con cargas de cuentas por pagar, de problemas familiares, de incomprensiones, cuántas veces se dan todas estas tensiones tan horribles que no alcanzamos a comprender qué sentimientos generan no solo en la madre sino en el vientre de esa madre y que de alguna manera podrían predisponer para que la vida no se instale, no se encarne bien y no se forme bien, sino que al contrario esté amenazada permanentemente. Y desde esa reflexión queridos hermanos yo quiero decirles que tal vez muchos de nosotros hemos provocado un aborto del amor, un aborto de desamor, es que los abortos son fruto del desamor, es el desamor que rechaza la vida, que rechaza en la gestación, que rechaza los buenos sentimientos, que rechaza el perdón, es que cuando abortamos el amor estamos abortando en la plenitud de la realidad humana, cuando aborto el perdón, la misericordia, el cariño, la ternura, la comprensión, cuando aborto el crear ambientes, el disponerme, el servir más, el ser pequeño, el ser asequible, cuando me resisto a amar estoy abortando al amor y podemos afectarlo y amenazarlo. A mí, gracias a Dios, el Señor me da la comprensión de esa realidad y sé que me sanó en un grado incomprensible, me sanó para mi propio bien y para mi propia felicidad de algo, pero me hizo comprender algo mucho más allá, dentro de la comprensión a la que me llevó, me hizo comprender cada vez que tú vives desamor, tú, Fernando Rejuela, no que me hagan desamor los demás, sino que yo, Fernando Rejuela, me predispongo en el desamor y vivo desamor, tú mismo te haces daño a ti mismo, tú te agredes a ti mismo, porque cada vez que vives en desamor, tú mismo te hieres, te maltratas, te niegas, reniegas de ti mismo, así que mire que esto es una visión mucho más delicada, no es que me haga daño el desamor de otros, no es que me haga daño las heridas de los otros, es que me hace daño el desamor que yo experimento, el odio, la rabia, la ira, el juicio, todo lo que en mí se convierte en una desarmonía, se convierte en mi propia agresión, por eso queridos hermanos es importante entonces que lo entendamos, debemos vivir en el amor para vivir felices y para hacernos bien a nosotros mismos, por eso ahí puedo comprender cuando Jesús dice es que el que ama a Dios y el que es amado por Dios debe primero amarse a sí mismo y amar al otro como se ama a sí mismo, entonces debo comprender querido hermano que debo aprender a amarme, esa expresión de amor la tienen las madres marcadas de una realidad muy hermosa porque ellas aman y muchas veces en ese amor preservan ese amor y conservan ese amor como es de grande la mujer madre la mujer en la dimensión de madre porque en la dimensión de la maternidad pienso que es una de las realidades que le da la verdadera identidad al ser integral de la mujer aunque sabemos que la mujer tiene muchas más facetas maravillosas y plenas pero es que el ser madre le da a la mujer la constitución de la adultez y de la grandeza y de la virtud en un grado superlativo inalcanzable impresionante comprender a la mujer madre entra en la faceta de las heroínas cuando ella es consecuente con el amor que vive en ella cuando la mujer renuncia a su maternidad cuando renuncia o la disipa o la trivializa que triste es es el escenario de esa mujer que más bien se entrega trivialidades de la vida por conservar falsas convenciones de la vida hoy celebramos a la mujer madre a la mujer que se sacrifica a la que se ama a sí misma amando hasta el extremo uno la ve y hay gente que dice pobrecita pero Dios dice bendita sea porque esta brilla en la generosidad de un amor que no se traiciona a sí mismo de un amor que es consecuente consigo mismo de un amor que es capaz de dar la vida la mujer madre la mujer que se entrega y se desgarra se deforma para formar esa mujer hoy la celebramos y hoy con inmenso cariño correremos hacia ella abrazarla agradecerle y a decirle con esperanza feliz día y gracias mamá amén renovemos nuestra fe queridos hermanos y hermanas creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén el Padre nos concederá lo que pidamos en nombre de Jesús con confianza depositemos ante Dios nuestras necesidades digamos Señor escucha nuestra oración Señor escucha nuestra oración para que las personas que buscan la fe en este mundo atormentado encuentren a Cristo en cada miembro de la Iglesia oremos al Señor Señor escucha nuestra oración para que las naciones cooperen para impulsar normas de emigración compasivas y justas oremos al Señor Señor escucha nuestra oración para que las madres de todo el mundo reconozcan a sus hijos como dones y los enseñen a crecer sanos con amor y alegría oremos al Señor Señor escucha nuestra oración para que cuantos han muerto en la paz de Cristo experimenten el gozo celestial roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración en un momento de silencio oramos por las intenciones personales roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Dios de gracia y gloria tú nos enviaste al Espíritu Santo para consolarnos mira en lo profundo de nuestros corazones y escúchanos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos y hermanas hagámonos ofrenda ante el altar de Dios Amén Hermanos, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no es de Dios Porque Dios es amor, Dios es amor Hermanos, amémonos unos a otros Por eso tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al cielo Por eso tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al cielo Hermano, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no es de Dios Porque Dios es amor, Dios es amor Hermano, hermano, amémonos unos a otros Por eso tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al cielo Por eso tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al cielo Para ir al cielo Todopoderoso Suban a ti, Señor, nuestras súplicas Con las ofrendas sacrificiales Para que purificados por tu bondad Nos dispongas para celebrar el sacramento De tu inmenso amor Por Jesucristo Por Jesucristo, nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor En verdad es digno y justo Es nuestro deber y salvación Proclamar tu grandeza, Señor En todo tiempo Pero principalmente en este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo Inmolado como nuestra Pascua Quien por la inmolación de su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Por nuestra salvación Se manifestó como sacerdote Víctima y altar Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante fusión De gozo pascual Y también las virtudes del cielo Y las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno de tu gloria Tanto es el Señor, mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Osana, 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 Osana Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu hijo que está siempre en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que será el nivel Santo y con todas las escrituras del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por tu cruz y resurrección nos da salvado por tu cruz y resurrección nos da salvado así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el papa francisco nuestro bispo tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente lloramos por las mamitas que ya han dado la vida por sus hijos por sus hogares y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros especialmente de las mamitas que sufren día a día en su entrega y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridas hermanas y hermanos fieles al amor de quien nos ha amado con tanta generosidad digamos con fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu infinita misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra consábele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes por el danse la paz la paz la paz de nuestro Padre contigo la paz de nuestro Padre cortero de Dios que quitaste el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Señor Jesucristo ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a recibirle Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos preserven desde ya para la vida eterna Amén Amén Él nos conduce y es luz en la oscuridad Cuando partimos el pan en un pencarita Es el pan de la amistad, el pan de Dios Es mi cuerpo, toma de comer Es mi sangre, toma de beber Porque yo soy vida, yo soy el amor Hoy Señor nos reuniremos en tu amor A los hombres amo Dios como nadie amo jamás Para la gente del pueblo es el hijo de José Con sus manos trabajó como hacían los demás Como el truco, los sufrimientos y el dolor Es mi cuerpo, toma de comer Es mi sangre, toma de beber Porque yo soy vida, yo soy el amor Hoy Señor nos reuniremos en tu amor Oramos de manera especial en este momento A nuestra madre, a la madre María A ella Unimos la plegaria Esa plegaria Suplicante para que todos, absolutamente todos Los hijos Los que hemos nacido de una madre Tengamos esas entrañas de misericordia Por eso oramos a la buena madre Para que ella nos ayude A esa madrecita que siempre está Que con tanto cariño nos acoge Que aunque haya hijos que no la reconozcan Ella, ella si los reconoce Ella si dice son mis hijos Mis hijos amados y los cuida Y llora por ellos Y da plegaria por ellos Por eso a esa buena mamá Encomendamos toda nuestra vida Y a nuestras propias madres terrenales Para que el buen Dios en su amor Y en su misericordia Siempre, siempre, siempre Las llene de bendiciones incesantes De alegría y de gozo Por sus sacrificios unidos al de Cristo Oremos Dios omnipotente y eterno Que por la resurrección de Cristo Nos hiciste renacer a la vida eterna Multiplica en nosotros los frutos Del sacramento pascual Y colma nuestros corazones Con la fortaleza del alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas Ha sido una alegría muy grande Estar con ustedes desde aquí Desde San Bonifacio Nuestra parroquia En la arquidiócesis de Miami En el 8330 de la Johnson Street En Pembrook Pines Ahí saben que nos encuentran Y también por la página web www.saintbonifaz.us Ahí pueden seguirnos en vivo Nuestras celebraciones En las que tú también estás con nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañen siempre ¡Feliz día a todas las madres del mundo!